Estamos proyectando aquí en el estado actual, podría ser el veredicto de lo inevitable. Pero frente a esta adversidad, hay quienes se resisten a ceder el planeta, a esta actitud contaminante de los seres humanos, a esta forma tan indiscriminada de depredar los recursos naturales. Hay quienes alistan actividades culturales en CIAS para acompañar una labor que desde muchos ámbitos debe ser digna de encomio. Me refiero a la Inaupios Lab, que tendrá su sede en el municipio de San Pedro Mixtepec. Para hablar sobre este asunto, aprecio que en la línea telefónica se encuentre Ana Martínez, ella es vocalista de Señora Kong Band e integrante de Mares Limpios Band. Estimada Ana, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola a ti y a todos tus escuchas, qué gusto estar con ustedes. Y sí, qué buena noticia. Fíjate que por fin vamos a abrir Mares Limpios Lab. Es el primer centro comunitario de reciclaje. Es decir, organizados de la ciudadanía. Vamos a copiar y vamos a reciclar plásticos limpios, secos y separados en Puerto Escondido para convertirlos con las máquinas que ya tenemos aquí en plástico y madera para hacer contenedores, muebles, muchas otras cosas. Y todo esto con tres lúdico-educativas en torno al reciclaje, a la reducción del consumo inconsciente, a muchas cosas relacionadas con el cuidado del planeta. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Pues me parece excelente. Porque he sido testigo, ustedes se han esforzado desde la sociedad civil para encontrar estos espacios y para fomentar esta cultura. Ahora que lo pueden conseguir, ahora que es una realidad, el Mares Limpios Lab, acompaño también este esfuerzo. Pues sí, pero fíjate que empezamos los ciudadanos, pero se fueron sumando también algunas grandes compañías, de esas de las que siempre acusamos de ser los grandes contaminadores del mundo con la cantidad de plásticos que van sumando. Por ejemplo, Coca-Cola, a través de la Fundación Coca-Cola, Nestlé, Industria Carvajal, varias empresas que hay en México que nos han sorprendido porque están transitando hacia nuevos modelos de economía circular, de reciclaje, de biocompostables. Entonces, decidimos un empleo importante y también de la mano de autoridades municipales, de las asociaciones de hoteleros y restauranteros, de los gerentes de Playa Limpia. A lo largo de los años hemos caminado este maravilloso viaje de encontrar el terreno, traer los contenedores marítimos, construir las máquinas, instalarlas, desarrollar los talleres. Y fíjate que este fin de semana contamos con dos conciertos completamente gratuitos. Este es sábado, el doce de marzo, a partir de las seis y media de la tarde va a estar la Calenda Fundadores de Cuarto Escondido, va a estar Señora Conván con el disco Reciclamor, que son ocho rolas de música del mundo de todos los géneros, para aprender juntos cómo reciclar. El domingo tenemos Operación Cangrejo y tenemos también Talento Local que se suma al laboratorio, tenemos instrumentos reciclados. sábado y domingo te puedes apuntar, hay talleres para construir. ¿Tú sabes lo que es un ukulele? No. Los ukuleles son como guitarras, se parecen mucho a las jaranas veracruzanas. Son guitarras de Hawái, están muy de moda. Y fíjate que son medio caras, ahí luego los ukuleles salen como entre mil quinientos y cinco mil pesos. ¿Tú sabías que puedes construir una con botellas de suavizante de ropa vacía? Esto es de plástico que normalmente utilizamos en la basura y también en los tiraderos. Recuerda que pescar un pedacito de madera, clips y algunos tornillos y cositos de ferretería que tenemos en el lab. Así que imagínate, y se afinan y se tocan igualito que una guitarra con todas las doce notas. Entonces, estos fines de semana pueden acercarse, los talleres son gratuitos, bueno, casi gratuitos. Hay que traer tus reciclables de tu casa, de tu comercio, o esos que íbamos comiendo, bebiendo en espacio público y que de repente los tienes que dejar un sexto. No, ya no los tires, dadlos al laboratorio, porque los puedes canjear por talleres, conferencias, ciclos de cine, guateques en general, porque ya sabes que los ambientalistas, si no hay fiestas, no nos sale igual. No, pues sí, ¿cómo crees? Si falta el ánimo, no es igual, no es lo mismo. Pero además, déjame contarte algo. Cuando tú y yo platicamos por primera vez, yo estaba en W Radio en la costa, y veíamos con mucho ánimo y también con mucha alegría que este tipo de iniciativas se llevaran adelante, pero parecía que era un camino muy largo. Ahora que es ya una realidad, la verdad nos llena de orgullo seguir con esta amistad y también advertir que el paso del tiempo no hace que mengue las ganas y todo, toda la interesa que han puesto ustedes en este proyecto. Al contrario, los ha hecho Remar Contracorriente. Muchas gracias por esas palabras de aliento. Pues mira, Fundación Mongo, una pequeña empresa que es una asociación civil que se dedica al desarrollo social y fomento de las tradiciones y saberes ancestrales. SUEMA, que es una pequeña empresa de ingenieros ambientales. Sus siglas son Suspectoría de Energía y Medio Ambiente. Y Revenos Creativos, que es una asociación civil. Somos quienes iniciamos el sueño, pero realmente a través de estos dos años para levantar el centro que ya está listo para abrir, y que vamos a inaugurar oficialmente con el nuevo presidente municipal aquí de Mixtepec este jueves, para abrir al público desde el sábado en adelante, ya forever and ever and ever. La verdad es que aunque nosotros iniciamos, ha sido con el amor, el tiempo y los tequios, que me encanta esta tradición, los tequios oaxaqueños, de la gente de aquí y de la mano con muchos visitantes de muchísimos países del mundo. Entonces, este laboratorio es de todas y todos, no es nuestro, nosotros solo somos los coordinadores de este centro, que funciona muy parecido a lo que sería una casa de cultura ciudadana, en donde cualquier persona que quiera aportar algo, o que sepa algo que nos pueda enseñar, puede acercarse y podemos coordinar juntos talleres y actividades, porque el espacio es de todas y todos, nosotros nada más lo coordinamos para el beneficio de todas y todos, porque tenemos una sola casa común, que es el planeta Tierra. En efecto, y también déjame contarte, bueno, tú mejor que nadie debes saber sobre este concierto que se llama Reciclamorts, que va a tener verificativo el fin de semana. Correcto, mira, a eso de las seis y media de la tarde, abren puertas del laboratorio, por favor, no olviden traer su cubrebocas y o mantenerse a una distancia y o mantenerse en su burbuja COVID, porque todavía nos estamos cuidando un poquito. Es gratuito, los invitamos a que traigan sus plásticos secos, limpios y separados, que vamos a convertir en plástico y madera a lo largo de todo el año, y vamos a tener un invitado muy especial desde Nueva York, viene Cliff Matías, que es persona de un grupo nativo de Nueva York, que trae, se llama hand drum, es un tambor de mano, y él hace música y cantos de los, allá les llaman indios, ¿cómo se llama indian? Allá se usa la palabra indio, indio nativo taíno, así es como a ellos les gusta que les llamen, él va a ser el abridor, y luego está la señora con banda enchufado, con instrumentos reciclados, fíjate que tenemos un bajo hecho con residuos de una patineta, con residuos de coche, tenemos también una guitarra eléctrica que hicimos con residuos de computadora, hay otros fierros que nos encontramos tirados por allí, entonces vamos a estar tocando el disco Reciclamor, la señora Kong, ya puedes escuchar dos sencillos, el primero y el último en todas las plataformas donde se escucha música, ya sabes, iTunes, Spotify, YouTube, todas esas cositas, y vamos a estar tirando buena onda esa noche, también vamos a presentar un mini documental de unos jóvenes periodistas de Inglaterra, que hicieron un mini documental de 20 minutos sobre el reto de la gestión de la basura plástica en Puerto Escondido, y se van a ir sumando más cositas, entonces vengan a Targuateque, y al día siguiente, domingo, de las 10 de la mañana a la 1 y media de la tarde aproximadamente, vamos a tener a una super banda de reggae que se llama Operación Cangrejo, que tiene un repertorio apto para niños y toda la familia, también va a estar el maestro Fernando Amaya, que es un gran compositor de la trova y bohemia de la costa, desde su posición viene él, y vamos a tener talento joven, tenemos dos niñas muy jóvenes acá de Puerto Escondido, que ya componen y cantan, que también van a ser abridoras. Entonces acérquense, porque va a estar de uuuu. Ya lo creo, ya lo creo. La cita es el jueves 10 de marzo a las 6.30 de la tarde, por favor deleítanos con algo a capela, una probadita. Ay, Dios santo. Échale, échale. Me agarras en curva, pero con mucho gusto. Adelante. Este es el coro de nuestra rola Mares Limpios, que es el himno además del laboratorio de Todas y Todas, y dice así. Mares limpios, odas de cambio, hoy te invito a reciclar, ay, ya se me olvidó, hoy te invito a ser consciente, reciclar, por los océanos. bravo, 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 un reconocimiento enorme, aprecio mucho que nos hayas tomado la comunicación. Muchísimas gracias, un abrazo a todos, y recuerden, hay que reducir, rehusar, y reciclar. Gracias, es la voz de Ana Martínez, de señora Kong, hay que apoyar a estas iniciativas, Mares Limpios, la por fin, verá la luz.